La culpa es del otro. Alberto Fernández responsabilizó a los chicos, a los padres y hasta al personal de salud por las nuevas restricciones. En vivo, los médicos que luchan día a día contra el COVID le responden al presidente. El Corresponsal, con Nelson Castro. Hoy, 21 horas por TN.